Este es Canal 19 Canal 19 Canal 19 Pionero en UHF Ok amigos y amigas También en este momento en su canal 19 Y en el programa En La Balanza Un programa de educación y formación Recuerden que todos los lunes A las 8 de la noche Estamos trayendo estos temas De gran relevancia Y que para ustedes va a ser De gran información y educación Hoy como siempre Tenemos un tema bastante interesante Y es un tema que creo Que se las trae de todas todas Y que ustedes serán los que harán esas preguntas Vamos a dar un tiempo suficiente necesario Para que puedan conocer Ambas posiciones De compañeros que hemos invitado acá Y que me alegra mucho Que estén aquí Que hayan aceptado esa invitación Y que están engalanando hoy este programa Que es un programa con un tema Bastante interesante como lo es Hablar un poco Sobre lo que es La iglesia El Ministerio Internacional Creciendo en Gracia Tenemos también por acá La iglesia Y tenemos un representante De la iglesia católica Quiero mencionar los nombres De ellos El doctor Agner Murillo Que es el que representa El Ministerio Internacional Creciendo en Gracia Que muchos ya conocen Aquí en Costa Rica Tenemos al señor También Martín Castillo Martín Castillo De la iglesia de Dios Iglesia Cristiana Evangélica Y tenemos por acá también Al licenciado Rodrigo Acuña Representante De la iglesia católica Ha sido Para mí un gran placer Tenerlos acá Puedan darle la buena noche A nuestros queridos televidentes Rodrigo Todos muy buenas noches Gracias por la atención A Canal 19 En el nombre de Cristo Jesús Vamos a entrar En el conocimiento De su palabra Gracias Bueno buenas noches también A todos los televidentes Y gracias Raúl Por la invitación Esperamos tener un buen tiempo De plática Del tema Que creo que es Muy interesante Bueno buenas noches Bendecidos con toda bendición espiritual Nos es un grato Gozo el poder estar aquí En compañía de estos varones Y al mismo tiempo Raúl gracias Por esta invitación Y por este tema Que sin duda alguna Será de una orientación Para la sociedad Claro que interesante Me alegra mucho Que ustedes hayan aceptado Esta invitación Estuvimos casi más de 22 días Corriendo para que ellos Pudieran estar aquí Pero bueno Tenemos a don Rodrigo Acuña Para las preguntas Después Tenemos acá El compañero Martín Castillo Y tenemos aquí A nuestro amigo Doctor Agnes Murillo Bueno Vamos a iniciar Como dice A lo que vinimos Y son preguntas Las preguntas Que voy a hacer Yo en este momento Son preguntas Que he estado Escuchando en la calle Aquí no vamos a ser Tecnicistas Ni hacer preguntas Más allá De domingueras Sino vamos a hacer Preguntas que yo He escuchado En la calle Para que usted Que está en casa Viendo este programa Pueda también Hacer las preguntas Del caso Con lo que vamos A comentar acá Quiero iniciar El programa Con una pregunta Directamente Al doctor Agnes Murillo Ministro Internacional Creciendo en Gracia En el momento Que han ingresado Estos señores Con la iglesia Pues que ellos Tienen acá Hubo una gran Duda Y una gran Confusión A nivel Nacional En nuestra sociedad Costarricense Y por eso Yo quisiera Preguntar Cómo nace Creciendo en Gracia Quienes son Sus fundadores Cómo nace Este grupo En 1973 Nació Este ministerio Con nuestro apóstol Y señor Jesucristo Hombre Considerado No autonombrado Por él Sino por Por nosotros mismos La amada La iglesia Nació Cuando él Tuvo un sueño Donde dos ángeles Dos seres Se aparecieron a él Y Jesucristo Mismo apareció a él Y se Se Fue parte de él Se metió dentro De su espíritu El que habla A través de su boca Y ahí nació Al principio Era una Una locura Para todos El que Él empezara a hablar Sobre lo que era El evangelio De las Incircuncisión Y el evangelio De la circuncisión Porque hay Dos clases del evangelio El evangelio De la circuncisión Y el evangelio De la incircuncisión Cuando Pedro Pablo estaba aquí En los días De su carne Fue muy claro Cuando se dice En la palabra Que a Pedro Le fue encomendado El evangelio De la circuncisión Como a Pablo El evangelio De la incircuncisión Cuando estamos Hablando ahí Estamos hablando De dos diferencias Completamente Una que nos Habla de pecado Una que nos Habla de diablo Una que nos Habla Es estar perdidos De lo que es Tener condenación Eterna Mientras que El evangelio De la incircuncisión Que predicó Pablo Nos habla De que somos Justos Que somos Perfectos Que somos Santos Que el diablo Fue destruido Que no hay Más pecado Porque una sola Ofrenda fue Necesaria Para la remisión De nuestros Pecados Y así fue Como fue Creciendo El ministerio Creciendo en gracia Hasta que Hoy en día Estamos en más De treinta Naciones Establecidas Si Hemos estado Escuchando Bastante Comentarios De la iglesia Cristiana Evangélica Y de la iglesia Católica En costa rica Y yo le quisiera Preguntar A don martín castillo Por que Usted no cree Que el señor Apóstol José Luis De Jesús Miranda Es jesucristo Hombre en la tierra Es lo que dicen Los compañeros Del ministerio Internacional Creciendo en gracia Bueno Yo He escuchado Y he leído Un poco De esta posición En días pasados En un periodista De uno de los periódicos No sé por qué Pero me contactó Y me hizo una consulta Una pregunta Con respecto a esto Y yo di mi apreciación Lamento que el periodista No puso exactamente O no puso Todo lo que yo leí Sino que puso Algunas cosas Que Inclusive dijo Cosas que yo no había dicho Pero dentro De lo que yo dije Y quisiera reiterarlo ahora En lo personal Este Yo creo que Cuando se afirma Digamos De que el señor Don José Don José Luis De Jesús Miranda Es jesucristo Hombre Inmediatamente Surge una serie De cuestionamientos En primera instancia La pregunta Que surge Es Que Con la Con la Con esas características La biblia Únicamente Menciona precisamente A nuestro señor Jesucristo De ahí Han surgido Muchos Que se han proclamado Igual Y Bueno Quiero citar A un escritor Que dicho sea de paso El señor El señor Don José Luis De Jesús Miranda No acepta Esas cartas Que son las cartas De Juan Juan Él dice Que no acepta Ni Juan Ni Santiago Como cartas inspiradas Ni con doctrina sana Pero Juan Juan dice Que cualquiera Que diga eso Es catalogado Como un anticristo Y Esa es una de las razones Por la cual Por lo menos Nosotros Desde ese punto de vista No lo aceptamos Bueno Hay una Hay 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 Mucha gente Ha estado Preguntándose Y es Es cierto que el apóstol Sea el anticristo Lo dice la iglesia católica Pero hay un punto Importante Que dice La primera de Juan 4 o 3 Dice Y todo espíritu Que no confiesa Que Jesús Cristo Ha venido En carne No es de Dios Ok Pero mucha gente En el momento Que Los compañeros Traen su iglesia A Costa Rica Empiezan a escuchar Algunas manifestaciones De El señor José Luis De Jesús Miranda Jesucristo Hombre en la tierra Dicen que es El anticristo Por muchas cosas Que ellos están Comentando Raúl Y compañeros En primer lugar Hay que recordar Que la iglesia católica Tiene dos mil años De existencia Para los televidentes Yo quiero Que les quede claro Que no hay Una institución Tan vieja Tan antigua Como la iglesia católica Que ha sufrido Todos los embates Posibles Ha sufrido La emisión Ha sufrido La persecución Esto es lo que La palabra de Dios Llama Las puertas del infierno No van a prevalecer Contra ellas Eso es en primer lugar En segundo lugar La iglesia De don José Luis Miranda Esa que nace En mil novecientos setenta y tres Primera cosa Segunda cosa Luego Como dice el hermano El padre celestial Envía a su único hijo Cristo Jesús Tenemos que someternos A la doctrina De Cristo A la doctrina Del hijo de Dios Con todo su mensaje Evangélico Con todo su plan De salvación Desde hace Dos mil años Y en tercer lugar También Todo aquel Que suplante A Cristo Es anatema Porque va Contra la palabra De Dios Va contra el mensaje Revelado de Cristo A sus apóstoles A sus sucesores A la iglesia En este caso La iglesia católica Yo represento La iglesia católica Pero Tal vez en una forma personal Porque yo no tengo autoridad En la iglesia Pero todo aquel Que suplante a Cristo Es anatema Finalmente Hijo del hombre Sabe El día y la hora Ni el hijo del hombre O sea Cristo lo dijo Sabe Ni el día Ni la hora De su segunda venida Porque veremos Más cosas Que van a salir Aquí Y que vamos A probar De que la venida De Cristo Pues ni está Muy cerca Ni está muy lejos Entonces ¿Cómo nos Explicamos Cómo tratamos De hacer entender A la gente O que la gente Tenga Alguna base Para poder decir Que Don José Luis De Jesús Miranda Es Jesucristo Hombre de la Tierra Es lo que no ha entendido La gente En este momento ¿Cómo podría Nuestro amigo Doctor Agnes Murillo Danos respuesta A esas preguntas Que se está haciendo Nuestra sociedad costarricense En este momento Creo que hay una confusión Escucho a mis amigos Aquí Hablar Y hay una confusión Hasta cierto punto Teológica Acerca Confundir Jesucristo Con Jesús De Nazaret Son dos manifestaciones Completamente Diferente Lo podemos ver Por ejemplo Jesús de Nazaret Estuvo aquí Entre nosotros Habitó entre nosotros Su obra redentora Fue maravillosa Incluso Gracias a su sacrificio En la cruz Del Calvario Nosotros tuvimos Redención Por nuestros pecados Incluso Destruyendo al diablo En la cruz Así lo dice La Biblia La Biblia católica Como la Biblia evangélica Como nuestra Biblia Que es la misma Este Entonces Nosotros tenemos A un Jesús De Nazaret Que el mismo Dijo El Espíritu De Dios Dice El Espíritu De Dios Está Sobre mi Pero No No Isaías Estoy hablando De Lucas Isaías lo profetizó Pero Jesús Lo dijo En Lucas El Espíritu De Dios Está Sobre mi Por cuanto Me ha ungido Ahora Tenemos que entender La separación Si nos vamos Si nos vamos Al original griego Vamos a encontrar Que cuando dice El Espíritu Del Señor Está hablando De Neuma Y Neuma Es una acción Separada Completamente Al hombre O sea Lo que le daba Valor a Jesús De Nazaret Era que el Espíritu De Dios Estaba en el Por eso hizo Los prodigios Las maravillas Y señales Y gracias A que el Espíritu De Dios Estaba en el Fue que obtuvimos Redención En la cruz Del Calvario Entonces nosotros Reconocemos a Jesús De Nazaret Y gracias a el Hoy tenemos La redención De nuestros pecados Y la destrucción Del diablo Jesús mismo dijo Me veis hoy Y no me veréis más Se lo dijo A sus discípulos Fue bien claro Se lo dijo A sus discípulos Entonces cuando Jesús Muere en la cruz Del Calvario Dice que el va Y cuando es sepultado Y resucita Va con las mujeres Y las mujeres Lo quieren tocar Y el les dijo No me toquen Porque aún he subido A mi padre Para ser glorificado Después más adelante Nosotros vemos Jesús de Nazaret Ya recibe La glorificación De su cuerpo Como el Cristo Resucitado No como el Jesús De Nazaret Resucitado Sino como el Cristo Resucitado Y habitó Cuando se le aparece Al apóstol Pablo En aquella Maravillosa visión Que tuvo en el camino A Damasco Ya se le aparece Como el Cristo Resucitado Como Jesucristo No como Jesús De Nazaret Sino como el Cristo Que habitó y anduvo Pero dice Que vendría Uno más Incluso Pablo Lo dijo En primera En los Timoteos Capítulo 2 Verso 5 Le dijo Porque aún Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Entonces nosotros Nosotros no estamos diciendo Que él es Jesús De Nazaret Si estamos hablando Que él es Jesucristo Hombre Jesús de Nazaret Nació por obra Del Espíritu Santo Jesucristo Hombre Estamos hablando Que nació En relación de hombre Pero sin relación Al pecado Estamos hablando Sin relación al pecado Que cuando Jesucristo Hombre Habitaría Incluso Sería contradecir Lo que la palabra dice Cuando dice Que él habitaría Y andaría Entre nosotros Y para andar Entre nosotros Se necesita cuerpo Pablo dice Y vendrá otro Dice Vendrá uno Que juzgará A los hombres Conforme a mi Evangelio Y estamos hablando De una tercera Manifestación Y última manifestación Que vendría A hablar Sobre el Evangelio De la incircuncisión Entonces Vamos a poner Estos parámetros Aquí para entender Que uno es Jesús De Nazaret El que logró Su obra redentora En la cruz del Calvario Me gustaría Que don Martín Castillo De la Iglesia De Dios Iglesia Cristiana Evangélica Hiciera una réplica Con relación A lo que acaba de decir Nuestro amigo Doctor Agnel Murillo Del Ministerio Internacional Estar creciendo En gracia Raúl y compañero Mire Yo no tengo problemas Con eso Ni con el texto Que usted citó Al principio Nosotros nunca Hemos rechazado A la humanidad De Jesús Lo que compañero Aquí nos está presentando Dos Cristos Y es el uno solo Es el mismo Cristo Solamente Que ahí se habla De las dos naturalezas De él O sea Ahí está hablando De la naturaleza Humana de Jesús El mismo Cristo Fue el que hizo eso Que él explica No Cuando él habla Dice que vendría otro Definitivamente Yo pienso que Ahí se está confundiendo Lo que es La parte humana De Jesús Y nos están presentando Yo tengo Mis cuestionamientos Con lo que el compañero Dijo al principio También Que habló de dos evangelios Yo conozco un solo evangelio No hay dos evangelios Que se quiera entender así Y podemos El tiempo no da Pero podemos Bíblicamente Basados en El Nuevo Testamento De que no hay otro evangelio Pablo habla De un solo evangelio Y digo Esto porque Don José Luis de Jesús Miranda Él es Eminentemente Paulino Pero toma Lo de Pablo Solamente lo que le conviene Y lo que no le conviene No lo toma De Pablo Entonces Yo no acepto Ni creo A la luz de la palabra De que Hayan dos Cristos El que él nos presenta Primero Que vino Hizo lo que hizo Y ahora otro Que es hombre No Jesús fue Él vino Como hombre Él Él se cansó Él lloró Él 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 Tuvo una serie Manifestación De sentimientos Que son Propiamente De una persona humana No está hablando De ¿Por qué cree usted Que él dijo Mi espíritu Está tan Triste hasta la muerte? Y todas Estas manifestaciones Son netamente humanas Se cumplió en él No tenía que venir otro Don Rodrigo Don Rodrigo Iglesia Católica Bueno Obviamente No podemos estar De acuerdo Con el compañero Acá Cristo dijo El Padre Y yo Somos uno En consecuencia Si el Señor este Don José Luis Miranda Es Cristo Debería ser uno Con el Padre Primera cosa La segunda cosa Es que Todos Hemos sido Enviados A predicar La palabra De Dios Cuando se vive En espíritu Como dice Pablo Ya no soy yo Quien vivo Sino es Cristo Quien vive en mi Pero yo no puedo perder Mi naturaleza humana En ese sentido Luego Que Solo Cristo Es intercesor Entre Dios Y los hombres Eso es cierto Más adelante Tal vez vamos a tocar Ese tema Para que veamos Que También Nosotros somos Intercesores Ante Dios Vamos a ver Inclusive La misma Madre de Dios Vamos a ver No puedo Aceptar Ni la iglesia Católica Acepta De que Una persona Que Recientemente Acaba de Anunciar Que existe una iglesia Se postule Como Cristo Que la gente Lo adore Que la gente Lo venere Que la gente Le de todo Tributo Esto me recuerda Que le di esta mañana En la prensa libre Disculpenme La La propaganda Donde se habla De Niske Niske fue un filósofo Alemán Totalmente opuesto A la fe católica A la fe cristiana Y cuando se me habla De que no hay pecado De que no hay pecado De que Cristo venció Amén Así es En la cruz Cristo Cristo Venció en la cruz Me recuerda A Niske Que se vuelve Muy materialista Él no cree En la moral Él no cree En Cristo Él no cree En la redención Él no cree En la fe cristiana Me parece Que estamos Un poco Viendo Un materialismo Muy contemporáneo Dentro del cual Se mezcla La cristianidad Luego Y circunciso O circunciso Eso no tiene Ninguna relevancia En este momento Todos han sido liberados Todos son hijos De Dios No hay ley Que venga A cambiar La redención De Cristo Sobre cual De los pecadores Más graves Que haya tenido La historia O de aquellos Que se han sometido A las leyes Mosaicas Del antiguo testamento Si Algo que revolucionó Grandemente Acá en Costa Rica Y fue El asunto Del 666 Siempre hemos tenido Algún respeto Bíblicamente Y de lo que nos han hablado Tanto en la iglesia católica Como en la iglesia cristiana evangélica De este número Y es Que el 666 Tanto la iglesia cristiana evangélica Como la católica Dicen que el 666 Es la marca de la bestia Para ustedes Que significa Pero antes quiero comentar algo Apocalipsis 13 18 Exacto El que tiene entendimiento Cuente el número de la bestia Pues Es el número de hombre Y su número es 66 Raúl Me llama la atención Que A los señores Les has otorgado Un derecho de réplica Y Y a mí no me lo has otorgado Cuando te lo Verá En cuanto a esto Digo Esto es un Una Plática Ha estado en muchos programas Y tú sabes Los mecanismos que se llevan Solamente para corregir Nunca Nunca yo hablé De dos cristos El pastor Y Aquí el licenciado Hablan sobre Que yo hablé de dos cristos Yo nunca hablé de dos cristos Estoy hablando del mismo cristo El espíritu de dios Está sobre mí Sobre jesús de nazaret El mismo espíritu de dios Está sobre nuestro apóstol Doctor jose luis de jesús miranda No estamos hablando De dos cristos Estamos hablando De una tercera manifestación Pero no de dos cristos Entonces quiero corregir Este asunto Porque aquí se mencionó Abiertamente De que yo dije De dos cristos Nunca mencioné Esto de dos cristos Para empezar Una pregunta Si se puede Claro Una consulta al doctor Tal vez yo interprete mal Pero por lo menos Eso lo va a entender Como usted lo planteó Como usted lo planteó Porque el hecho De que yo esté Sobre el señor Don José Luis de jesús miranda También está sobre todo Los cristianos Los que creemos En el señor O sea Eso no es patrimonio De una persona Este Y si fuera así Como dicen Aquí en nuestro pueblo Apaguémonos Y vamos Porque Porque entonces Significa Ese es el error Y para Y a mí me preocupa Cuando yo me encuentro Cualquier líder Quien quiera que sea Que sea Un tipo de estos líderes Donde nadie está sobre él Él está sobre todo Que la gente Le rinde cuentas Pero no le rinde cuentas A nadie Que la gente Le obedeja Pero él no obedece O sea Wachimani Ese escritor cristiano Dice que nadie Puede ser autoridad Si no está bajo autoridad A mí Yo le pongo Un gran signo De interrogación A cualquier líder Repito Que está sobre todo Y que quiera ser Del patrimonio De la salvación Y de la verdad Este No está siendo patrimonio De la nación Y de la verdad A un Wachimani Mencionó Wachimani Uno de los más grandes Teólogos Que se ha presentado En el siglo antepasado Wachimani dijo Sobre la manifestación De uno que habría De venir A mostrar Los secretos A unos revelados Wachimani Lo dijo Wachimani Tú lo puedes leer Eso en uno de sus libros Ahora Cuando nosotros Estamos hablando Es esto Yo no Yo no Yo no soy cualquier persona Que me puedan jugar El dedo en la boca Yo fui pastor evangélico De una de las iglesias Más grandes En Dallas, Texas Que actualmente Todavía está Este Yo estudié Tengo doctor En divinidades Griego En el hebreo Porque andaba En busca de la verdad A mí se me pidió Investigar Este ministerio En el 2006 Y yo duré En el 2004 Dos años Investigando este ministerio Y cuando yo empecé A investigar Me empecé A dar cuenta Que una de las verdades Que a nosotros Lo habíamos dejado A la omnisciencia Y la soberanía de Dios Las tenía este hombre Hablando Conforme a la palabra Si él me dijese Algo que no está escrito Yo dejo de creer en él Pero como él Me está hablando De lo que está escrito En la Biblia Y cuando habla Usted dijo una palabra Ahorita Que dijo Que él enseña A medias Y toma lo que le conviene Y lo que no le conviene De Pablo Yo creo que es una osadía Hablarlo así Porque de la misma manera Yo puedo hablar De la iglesia evangélica Como de la iglesia católica No le menciono solamente No le menciono solamente Un caso doctor Este Ustedes dicen Y él dice Que el pecado no existe Ok Bueno Esa era una pregunta Bastante importante Porque Estamos hablando Del punto del 666 Fue que mucha gente En Costa Rica Estuvo tatuándose También Ahora lo que yo quisiera Es como Aclarar un poco esto El significado que le da El Ministerio Internacional Creciendo en Gracia Al 66 Y al significado Que les da También la iglesia católica Y la iglesia cristiana evangélica Si Este Hablando del tatuaje En primer lugar Se mencionó en la prensa Usted sabe que la prensa Tiende a cambiar Todas las cosas Que el señor José Luis de Jesús Miranda Jesucristo hombre Nos obligó a tatuarnos Esa es una mil mentiras Porque a mi nadie Me obligó a hacerlo No fue como una muestra De sometimiento Sino fue una muestra De amor De nosotros Demostrar Que estamos así Ahora Apocalipsis 3 18 Dice Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuenta el número De la bestia Pues es número De hombre Dice Es número de hombre Y su número es 666 Ahora Se ha asociado Este número Con la bestia El anticristo El pastor Hizo mención Hace un momento Hablaba De que hoy Había muchos De que se iba a manifestar El anticristo Pero si el Mencionó El pasaje Lo mencionó A medias Porque Juan Dijo Que vendría Un anticristo Como así Como así hay Muchos anticristos En medio En medio De nosotros Aquí se refería Juan Cuando decía Muchos anticristos Bueno Se refería A Pablo Porque se refería A Pablo Se lo voy a decir Porque se refería A Pablo Porque Pablo Hablaba Y decía Si a Cristo O sea Refiriendo a Cristo Si a Cristo Conocimos Según la carne O sea Estamos hablando A Jesús De Nacer Dice Ya no Lo conocemos Más Así dijo Pablo Si a Cristo Conocimos Según la carne Ya no lo conocemos Más Entonces Cuando Pablo Hace esto Y cuando Pablo Habla de que el pecado No existe Cuando Pablo Es enfáticamente De que el diablo Fue destruido En la cruz Porque es la realidad Que la que damos Cambia O que no queramos Reconocer la obra Redentora Entonces Esta es otra situación Que estaría sucediendo Pero cuando hablamos De esto Estamos hablando Que el 600 El número 666 La historia Y la iglesia Católica Lo ha desvirtuado Completamente Satanizándolo Incluso En el siglo Cuarto Se pensó Que era el Número de Nerón Y se dijo Que era el Número de Nerón Después los Historiadores Dijeron que no Uno de entre ellos Era Josefo Otra Otra de las cosas Que encontramos Nosotros Que el 666 A partir de la Década De los 70 Hollywood Lo tergiversó Mucho Con tantas Películas Que sacó Acerca De la Profecía Y de todo Eso Pero El Número 666 Más Que un Número Diabólico Es un Número De prosperidad Segunda De crónicas 913 Dice Que lo Que le Traían A Salomón De sus Riquezas Eran 666 Talentos Entonces Quiere decir Que lo que Salomón Recibió Estaba mal Y no Es así Quiero Que la Iglesia Católica El representante Don Rodrigo Acuña Se refiere También Es cierto La iglesia Ha sostenido Que eran Nerón Y los Gobernadores Romanos Que persiguieron Al cristianismo Los Los que Se refiere El 666 Yo lo Yo pienso Que porque Tenemos que Hale tanta Importancia Al 666 Si tenemos La salvación En Cristo Anticristos Han habido Todo el Tiempo Inclusive La historia Del papado Señala Algunos papas Como anticristos Los Borgia Por ejemplo Los Borgia Los papas Algunos No la Iglesia Hay que diferenciar Bien entre la Iglesia La actitud De algunas Personas Dentro De la Iglesia En segundo Lugar En segundo Lugar Yo recuerdo Hace unos Años Una persona Que conocí En una Entidad Cuando empezaban A salir Las tarjetas De crédito Aparecía El 666 Y se Asustaba Todo Yo le decía Vea Si usted Está Dentro El plan De salvación De Cristo Porque usted Tiene que Temer Al 666 Cuántos 666 Nos estarán Usando Ahora Luego Que no hay Pecado Bueno Si no hay Pecado Entonces Hay que Decirle A las Iglesias Que cierren Las Puertas Y que no Predique Más El evangelio Que no Bautice En el Nombre De Cristo Que no Confirmen Perdón Termino Aquí Y que Entonces Se acabó Todo Estamos Salvos Porque Hay un Error Desde el Punto De vista Escatológico Y teológico En la Presentación De El Ale va a Tener el Derecho A réplica Pero si Quisiera Que el Compañero Martín Castillo Cuando usted Comenta Que no Hay Que Bueno La iglesia El ministerio Creciendo En gracia Dice Que no Hay Paraíso Y no Hay Infierno Si Lo Dice ¿Verdad? Yo Quisiera Que usted Se refiriera Con relación A eso Pero Dale El espacio De réplica A don Ángel Que son Los que Dicen Que no Hay Paraíso Y no Hay Infierno Yo no Tuve Chance Para Referirme Un poquito Al 626 A mi Me preocupa Cuando el doctor Dice Que ese Es un Número De Prosperidad Mire Yo le voy A leer Apocalipsis 14 Ustedes Creen Que la Biblia De Apocalipsis Es Palabra De Dios Esa Onde Vamos En el Apocalipsis Pero Si no Entonces Estamos Fritos Estamos Fregados Porque Nosotros No Esa es La Forma De Pensar El doctor José Luis De Miranda Dice Que Juan Recibió Apocalipsis Y no Lo Entendió A mi Me Extraña Exacto Lo Recibió Y no Lo Entendió Pero Usted Está Leyendo Apocalipsis Una Pregunta Apocalipsis Pero Permítame Solamente Para Terminar El Tema 106 Porque Usted Dice Número Prosperidad Mire Lo Que Dice Dios Apocalipsis 14 8 Otro Ángel Le Siguió Diciendo Otro Que Otro Ángel Ahí Va Mi Pregunta Perdón El 9 Y El Tercer Ángel Lo Siguió Diciendo A gran Voz Si Permítame Si Alguno Adora A la Bestia Y A su Imagen Y Recibe La Marca En su Frente O En su Mano Mire Lo Que Dice Será del Vino De La Ira De Dios Que Ha Sido Vaciado Puro En El Cáliz De Su Ira Y Será Atormentado Con fuego De azufre Delante De Los Santos Ángeles Y Cordero Hay Un Fuicio Severo Para Los Que Adoran A La Bestia Y A su Imagen Y Se Dejan Y Se Marca Si Ahora Yo te voy a hacer Una Pregunta A ti Yo Quiero Que Tú Me Concluyes El Texto Que Te Voy A Si A Un Mismo Ángel Que Dice Del Cielo Trajera Un Evangelio Que Diferente Al Que Ya Está El Tase Hay Anatema Y Si Tú Te Fijas Tú Me Estás Leyendo Cosas Que Los Ángeles Le Dijeron A Juan Y Debemos Entender Lo Siguiente Juan Presentó El Apocalipsis Como Un Libro De Revelación Y Si Tú Empiezas A Leer El Capítulo Primero De Juan Vas De Apocalipsis Vas A Encontrar Que Dice Que Fue Revelado Por El Ángel Del Señor Entonces Si Aún Mimo Del Ángel Trajera Un Evangelio Diferente Se Ha Llamado Anatema Entonces Por Eso Nosotros No Aceptamos El Apocalipsis Como Un Libro Inspirado Algo Que Quede Bien Claro Y Era Lo Que Yo Trataba De Entender En El Derecho De Réplica Yo Le Decía O Oía Decía Al Señor Cosas Que Dijo Muy Interesantes Y Correctas De Mi Punto De Vista Porque Primero Nosotros No Tenemos La Doctrina Del 666 Nosotros Tenemos La Doctrina De Jesucristo Hombre Lo Que Nosotros Nos Tatuamos Fue En Una Muestra De Demostrar De Perdonando Proverbios En El Capítulo 3 Verso 16 Dice Largura De Vida Hay En Su Mano Derecha Y En Su Izquierda Riquezas Y Honra Así Dice Proverbios 3 16 Y Largura De Días Significa Nuestra Perpetua Salvación Ahora Cuando El Aquí El Compañero El Bendecido Dice De Que No Hay Pecado Yo Quisiera Hacerle Solamente Una Pregunta A Los Dos Y Y De Sentido Común Yo Les Pregunto ¿Cuál Fue El Propósito De Jesús De Nazaret El Morir En La Cruz Me Conteste Dos Preguntas Y Yo Dejo De Hablar ¿Cuál Fue El Propósito De Jesús De Nazaret De Morir En La Cruz Yo quisiera Que Me Contestara Esto Porque Si No Podemos Llevar El Pero es que Usted Necesito Que Usted Pregunta ¿Cuál Fue Pastor El Propósito Del Sacrificio De Jesús En La Cruz Redimir Al Hombre De Su Pecado Y Dice Que La Sangre De Jesucristo Nos Limpió De Todo Pecado De Todo Pecado Entonces Si Yo Hablo No No Es Que Usted Lo Está Leyendo No Usted Que Sabe Griego Quiere Que Leía Como Dice El Griego Dice Y La Sangre De Jesucristo Arraigó El Pecado Así Dice El Griego Lo Puede leer En Griego Cuando Usted Cuestiona La Misión De Los Ángeles Entonces Usted Estaba Un Error De Creer En Cristo Porque Es Precisamente A Través Del Angel Gabriel Que En Gabriel Significa Mensajero De Dios Que Le Anuncia A María Vea En Lucas 1 26 Le Anuncia Perdón La Venida De Cristo Le Anuncia A María Y María Pues Dice Que Si Eso Es El Anuncio De Salvación En Paraíso En Segundo Lugar Doctor Cristo Fue El Redentor Cristo Pagó Así Es Perdón Cristo Pero usted Y yo Tenemos Como dice El El que Quiera Seguir En Pos De Mi Tome Su Cruz Y Sígame Perdón Que es Cruz Perdón Que es Una Cruz El Caminar Por Este Mundo Tendré Esa Aflicción Dice San Juan Señor Aflicción Déjame Terminar Entonces Para que Usted Puede Estar Redimido Usted Tiene Que Pasar Primero Por El Calvario Para Porque No Hay Resurrección No Hay Un Cristo Que Se Desprendido En La Cruz Sino A Través Del Calvario Fíjese Lo Que Dijo Que Si Para Ser Redimido El Asunto Es Que Jesús Nos Redimió En La Cruz Yo Creo Que Si Hay Algún Ministerio Que Creemos En La Función Angelical Somos Nosotros Creemos Que Hay Una Cobertura Angelical No De Que Escribió Juan Ese Libro Lo Podemos Entender Aún Josefo Se Refirió A Eso Y Ustedes Creen Mucho En El historiador Josefo De Las Inconcronencias Que Había En Apocalipsis Incluso Note Usted Que La Iglesia Evangélica La Iglesia Evangélica Le Llaman A Ellos A Los Católicos La Gran Ramera Los Católicos Le Dicen A Los Evangélicos Que Es Una Secta Porque Así Lo Dicen Los Católicos De Los Evangélicos Y Los Evangélicos De La Iglesia Católica Dicen Que Es La Gran Ramera Proféticamente Así Lo Enseña Entonces Me Me Causa Mi Curiosidad Como Hoy Están De Acuerdo Los Si Los A 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 Precupa Que El Doctor No Acepte Una Revelación Que Juan Recibió De Ángeles Pero Si Acepta Un Sueño Que Todo Don Miranda Un Sueño Y Lo Hacen Doctrina Y Lo Quieren Proponer Porque Que Dijo Él Mire Yo Leí En la Prensa Hondureña Yo Estaba En Honduras Cuando Él Llegó Allá Que Dijo Textualmente Dijo Ven Honduras A Desmascarar A La Iglesia Católica Que La Iglesia Evangélica Y A Libertar A Esa Gente Que Los Tienen Cautivos Porque Entonces Como Es Posible Entonces Significa Que Tienen Más Más Aceptación Y Más Credibilidad El Sueño Que Tuvo Este Señor Mira A mí No Me Sorprende Porque El Fundador De Los Mormones Igual Tuvo Un Sueño Con Las Tablas Y Dijo Un Un De Cosas Y Jesús Cristo El Que Se Le Integró A Él No Los Ángeles Eso Dice Él El Nuevo Pacto Con Cristo Se Abre El Perdón De Dios A Través De Cristo Jesús Con La Redención De Él Y Su Sangre Preciosa Se Abre Para Hacerlo Más Como Un Ejemplo Para Que Todo Hombre Que Camina Por Este Mundo Entre En El Plan De Salvación Del Señor Si no Hubiese Pecado Entonces No Existe El Pecado Original Para Que El Bautismo Para Que Las Iglesias Y No Es Que En Este Sentido Somos Cristocéntricos Somos Cristocéntricos O sea Entendemos A La Persona De Cristo Como El Único Enviado De Dios El Único Cuya Venida Ni Él Mimo Estando Aquí Sabía Cuando Entonces Con Todo Respeto Para Juan Solís Miranda Venir A Decir Que Él Es Cristo Que Él Es Bueno Yo Puedo Decir También Vuelvo A repetir Las Palabras De Pablo Ya No Vivo Yo Si no Es Cristo Quien Vive En Mi Yo Podría Ser Cristo Pero No Por Eso Voy Arrastrar Humanamente A Una Cantidad De Gente Para Decirle Vea Yo Soy Cristo Entonces Es Cristo Que Hagan Los Milagros Que Cristo hizo ¿Dónde Están Los Milagros Dónde Están La Fe Hecha Obras Como La iglesia Creciendo En Gracia Dice Que Cada Uno De Sus Seguidores Son Ángeles Porque Son Hijo De Dios Y Por Eso Son Dioses En La Tierra Y Otro Punto Muy Importante Es Que No No Creen En El Pecado Porque Razón Porque Dicen Que Es Que El Diablo Fue Destruido Y Damos De Juicio Final También En Otro Punto La Iglesia Creciendo En Gracias Porque Bueno Es El Punto De Contradiciones Por Eso Lo Estoy Mencionando Más A Ustedes Claro Porque Dicen También Que No Va A El Juicio Final Apocalipsis 20 12 Dice Y Vi Los Muertos Grandes Y Pequeños De Pie Ante Dios Los Libros Fueron Abiertos Y Otros Libros Fueron Raúl Yo quisiera hacerte una pregunta dado que ellos no me la quisieron contestar Y yo quisiera explícitamente dos preguntas Uno Jesucristo murió Jesús de Nazaret murió en la cruz Para pagar nuestros pecados Si o no Murió en la cruz para pagar nuestros pecados Si o no Si Entonces ya pagó nuestros pecados Que tengo que estar pagando Yo Segundo Dice la palabra Que el triunfó sobre el diablo Dice que tomó el acta Colosense dice Tomó el acta de los decretos Usted sabe lo que era un acta de decretos Eso no admite discusión No No Les pregunto Usted sabe lo que era un acto de decretos Que era el acta de los decretos Mire Que era el acta de los decretos Pablo ahí está haciendo una analogía Lógicamente Verdad Vámonos El que es jurista O puede explicarlo Por eso Que es un acta de decretos El acta de los decretos Era un documento En el que antiguamente Se declaraba la gente Era como un récord De su Culpable Penalidad Y dice que Jesús Tomó el acta de los decretos Que nos era contraria Contraria La tomó Y la quitó de en medio Dice Triunfando sobre el diablo En la cruz Entonces Yo como voy a hablar De un diablo Que Jesús Si hay alguien que cree En la obra de Jesús Somos nosotros Porque nosotros estamos diciendo Jesús Pagó Nuestros pecados No hay más pecado Ya no hay Mira Dice hebreos Que ya no se puede ofrecer Más ofrenda Por el pecado Porque ya una sola ofrenda Fue necesaria Entonces Si hay pecado Entonces estamos en la calle Porque si una ofrenda Fue necesaria Entonces ¿Quién va a ofrecer La otra ofrenda? Y segundo Dice que el diablo Fue destruido Así dice Destruido Entonces yo no sé Es un asunto de lógica Si dice destruido ¿Cómo quiere reconstruir Algo que Jesús Destruyó en la cruz? Ustedes 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 Toman un texto De veros Don 14 Fuera de todo contexto Fuera de todo contexto Donde usted dice Y ahí es un verbo transitivo Que en ningún momento Dice O sea Nosotros no discutimos Que Jesús Avergonzó al diablo Y que lo venció Pero no lo destruyó No El único El texto Eso está buenísimo Yo no sabía Que los evangélicos No creían Que Jesús no destruyó Al diablo No, no Pero es que usted No, no Es que ustedes dicen Que no existe diablo Si no existiera diablo Porque lo destruyó en la cruz Ok, si no existiera diablo Yo le pregunto ¿Quién provoca Todo ese desorden social Que hay? Violaciones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Te lo voy a contestar? Bueno, ¿por qué el apóstol De ustedes Tuvo preso Y él dice que ahí Conoció a Jesús Por drogas y todo ¿Quién lo llevó ahí? ¿El diablo o quién? El fruto de su carne La revolución de su carne Ahora Si tú hablas de violaciones ¿Qué me dices a mí? Por ejemplo Cien mil casos De violación de sacerdotes A niños Solo en Estados Unidos No, no Pero no estamos Cien mil casos De sacerdotes Homosexuales Que violaron a niños Cien mil casos ¿Quién los provocó? ¿Sabes quién los provocó? Lo voy a decir La prohibición Ustedes saben Que la prohibición Trae transgresión Y el celibato Es una doctrina De demonios Pablo lo dice Pablo dice Literalmente Pablo dice Que prohibirá Casarse De doctrina De demonios Un momento No, vea Este Cuidado con lo que Usted está afirmando Porque yo le voy a decir algo O sea que conozco yo Sobre esto Vea El que una persona Se case Es agradable a Dios El hombre no puede estar solo Desde el paraíso terrenal Pero Cristo Es enfático en esto Y lo dice Y lo dice Pablo El que se está quemando Que se case Pero ¿Y por qué no se casan los sacerdotes Que han violado tantos niños? Perdón Bueno Es que Violado a algunos Es un asunto total No a algunos Permítame No a algunos Permítame Estamos hablando Pero permítame Estamos hablando